Este es un informe especial. El partido Libertad y Refundación. Luis, adelante, el señor Manuel Zelaya Rosales. A ver qué se puede avanzar en ese sentido. Mire, somos un país que tiene... Gracias, de inmediato escuchamos al coordinador del Partido Libre, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Escuchamos. Este es un informe especial. Nada, perdón, una estructura la cual se tiene y es obligación respetarla. Esa estructura que manda la constitución, que manda la forma de construir un poder del Estado, es la posición nuestra. Los acuerdos políticos son para respetar esa constitución. Y yo espero que se analice y además que se vote por un plan integral. El presidente solamente se va a cumplir con la constitución hoy, solamente se va a presentar un listado. Este es un informe especial. Es que yo te respondo por lo que nosotros tenemos como consideración que se debe de realizar. Lo que va a pasar en el Congreso no depende de nosotros específicamente. Eso dependerá de la votación. Lo que sí es lo que se decidió específicamente dentro de la bancada del partido mayoritario. Somos el partido mayoritario, el partido que ganó la presidencia de la República, el partido que tiene también la presidencia del Congreso Nacional, es que se presente una planilla integrada y se va a presentar una planilla integrada. Esa planilla integrada se va a someter a consideración del pleno. Alcance o no los votos, se sigue con el proceso constitucional. ¿Cuál es la forma? ¿Pero Raquel Obando sigue encabezando la propuesta de Libres? ¿Pero mantiene la postura de siete magistrados, presidente? ¿Mantiene la postura de siete magistrados o ya se dieron? Mire, es que él no quiere decir... El tener magistrados que respondan a intereses particulares es un error. Los magistrados deben responder a intereses de la justicia en el país. Porque si está aspirando a que cada quien tenga magistrados para que voten por él mismo, nosotros no tenemos necesidad de buscar quien nos cuide nada, absolutamente nada. Entonces creo yo que esa es la actitud de todo el mundo, que haya una imparcialidad que sea independiente del narcotráfico, independiente del crimen organizado, independiente de todo acto lesivo y de corrupción en el país. ¿Se juega a pasar para Honduras? ¿Para tener consenso es necesario que sea de un partido político, presidente? Los partidos políticos es para votar, pero cuando usted esté electo en un cargo, es para ejercer el cargo en beneficio de una sociedad. Si va a votar en el cargo simplemente por sectarismo político, no. Eso no es para un magistrado, eso es para alguien que va a actuar políticamente en una campaña. Gracias compañero Luis Sanariva. Cuando son las 5 con 56 minutos, en este momento el señor Manuel Zelaya Rosales ha mencionado que debe de haber imparcialidad en la Corte Suprema de Justicia. Pendientes porque el coordinador delibre ha dado estas declaraciones y las estaremos transmitiendo también ampliamente en HCH Nocturno. Gracias. 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 Gracias.